hola chicos cómo están espero que estén bien ya que en este vídeo vengo a hablarte de mi experiencia en chía cómo va la cosa ya que tenemos una situación actual un poquito difícil en cuanto a los precios de las cripto monedas de mucho más para acá ahí está bien yo tengo lo mismo y actualmente tengo 174 tibi by un promedio de 1766 parcela en space pool cuento con 50 tibi by esta es mi dirección esta dirección que está aquí aquí con esto tú puedes ver el proceso de cómo va tus pagos cómo van la cosa aquí en space pool si te fijas apenas tengo apenas me han pagado 0.03 chía que esto equivale a 5 dólares equivale a 5 dólares a cómo está el precio hoy que está bajo está malo acaba de bajar y no solamente chía todas las cripto han bajado e inclusive el bitcoin está a menos de 30 mil dólares algo que cuando esto pasa todo seguro todo el mercado se va se va al piso es decir todo el mercado baja y chía no es la excepción obviamente chía también tiene que bajar porque fíjate donde solamente cuesta 180 dólares por 50 tibi by sólo me pagan y a ver a ver te voy a marcar por aquí sólo me pagan 0.01 chía fíjate aquí recibí un pago el 18 recibí un pago el 17 y recibí un pago el día 15 aquí no lo recibí acá porque yo tuve que pagar la computadora en algunos momentos tuve que apagarla porque estoy pasando plot de un disco a otro fíjate que yo creo plot muy rápido con el método de max max y esto hace de que yo tenga que estar transfiriendo de los discos más rápido a los discos que son más lento y por esto casi siempre yo estoy haciendo esto porque aproximadamente tengo un total de ciento de 200 tibi by porque yo decidí darle una oportunidad a chía después que se que sacaron los protocolos de pool que se yo dije bueno porque no vamos a darle una oportunidad para ver qué pasa y esto está funcionando muy bien fíjate aquí donde yo estoy ahora mismo tengo un total de más de 384 plot digo más de 384 porque yo tengo otra pc esa pc también está está y farmeando con otros plot nft porque recuerda que para tu poder farmear en las nuevas pool tienes que tener obviamente los nuevos plot nft qué pasa que yo están y farmeando en el mismo tiempo estamos farmeando al mismo tiempo tanto en core pool como en space pool si te fijas aquí te voy a mostrar mira yo estoy aquí en core pool y me están pagando diario 0.03 chia porque aquí yo poseo unos mil 372 plots originales recuerda que en core pool tú solamente puedes farmear con los plots originales con los plots nft no vas a poder farmear en esta pool pero me llama la atención fíjate que core pool está literalmente desde que chía salió al mercado y tenemos 454 petabyte sin embargo space pool es nuevo vamos a decir que tiene una semana semana y pico y ya y ya sobrepasó la capacidad de core pool donde estamos con 559 petabyte hace una semana atrás no teníamos no llegábamos ni a 100 sin embargo fíjate los rápidos que está los rápidos que está creciendo space pool y yo creo que ahora mismo es la pool mejor recomendada si tú decides crear los nuevos plots porque yo decidí alcanzar los 200 tv by porque estos plots a ver a ver los plots originales que son aproximadamente 1300 y pico de plot que yo creé con la con la cuestión vieja de chía antes de que salieran los protocolos de pool nueva y eso yo no lo voy a borrar de una vez no yo mientras corpour me esté pagando y de hecho me pagas religiosamente todas las los pagos lo estoy recibiendo a una casa de cambio porque estos pagos de aquí yo lo recibo directamente directamente desde space pool todos estos pagos que tuve aquí todos estos pagos que aproximadamente son 1 2 3 todos estos pagos están aquí en mi cartera de mi cliente de chía y los pagos de core pool eso me lo mandan a mi casa de cambio si yo quiero puedo poner también que me lo envíen acá pero como ya yo he logrado cambiar vamos a decir 1 200 y pico de dólares yo lo dejo los pagos de core pool pues yo lo dejo que me lleguen a la casa de cambio para cuando yo alcance el monto mínimo de retiro pues lo vuelvo en dólares y luego lo envío a mi cuenta si tú no sabes cómo hacerlo si tú no sabes cómo cambiar tus días a dólares pues voy a dejarte un enlace aquí en la descripción para que tú veas cómo puedes cambiar tus monedas de chía en dólares y es un método súper fácil y es lo mejor que yo he encontrado porque tú vas a poder cambiar los chía a una moneda que se maneje en cualquier casa de cambio hay que pagar ciertas comisiones pero en el mundo de las cripto monedas esto es normal tú tienes que pagar una ligera comisión literalmente por todo muchas veces cambiando de una moneda a otra no te cobran pero cambiando de una moneda a dólares por lo regular tienes que pagar un pequeño fee y eso es normal mi opinión con esto bueno chicos miren yo dije hace un tiempo atrás que yo no iba a invertir más dinero en chía lo dije lo dije hace como hice un vídeo hace como dos meses atrás y dije que no iba a invertir porque ustedes saben que a medida que la rece que la red crece pues esto hace de que tu dinero baje pero cuando vi que salieron los nuevos protocolos de pool dije con chale pues déjame darle una oportunidad déjame esperar un par de meses ver qué pasa pero a la vez yo no quería volver a replotear mis plots originales es un trabajo demasiado brutal el tú crear todos esos plots de nuevo que fíjate de hecho yo estoy grabando el vídeo y fíjate aquí donde estoy creando plot yo no paro de crear plot porque decidí hacer una inversión vamos a decir yo decidí completar los 200 tv by y pararme ahí completo los 200 tv by que de hecho creo que ya lo tengo completo porque estoy llenando los discos que tengo los discos que me faltan por capacidad que son estos que están aquí a ver mirar estos discos bueno estos están llenos los discos que yo los discos que me faltan por llenar son los discos de mis servidores nas porque yo tengo dos servidores nas el 1 el 2 ya está full este está a tope con parcelas originales y parcela y parcelas nft y el servidor 1 aquí dispongo todavía como alrededor de unas 27 terabytes todavía que me falta por llenar y lógicamente lo voy a llenar con plots originales así que es bueno que sepas de que tú puedes también farmear con servidores nas o con disco en tu red de tu casa y esto hace de que tú puedas tener vamos a decir una granja más organizada porque no tienes que tener todos los discos en un solo sitio sino que tú pones el servidor en un lado tu pc en otro lado y ya una vez que tu pc está llena de los usb están completos pues ahí está la opción de un servidor nas o de un servidor en red que te va a funcionar sin ningún problema en caso de que tú no tenga varias pc porque yo también tengo otro pc y allí estoy farmeando con otros discos bueno mi meta 200 tv by qué pasa que 200 tv by equivalen 200 tv by equivalen y vamos a decir a 2000 plot 2000 vamos a poner 2100 plot este es el que van el equivalente a 200 tv by y ya como está el chía ahora mismo que está a menos de 200 dólares mira está 180 dólares aproximadamente mensual yo puedo ganar 321 dólares esto es un cálculo bruto vamos a decir porque ustedes saben que la pur es diferente porque en una pur cada vez que se gana en un bloque ese bloque se reparte entre todos los mineros entre toda la gente que están farmeando qué pasa que esto es una inversión 207 tv by que yo creo que llegó por ahí más o menos o más esto es una inversión de más de 8 mil dólares digo más de 8 mil dólares porque si aquí te hace un cálculo de equipos básicos y en mi caso yo no tengo equipos básicos yo tengo varios equipos y también tengo varios discos tengo un procesador de 16 núcleo 32 hilos es decir que la inversión que yo tengo a nivel general sobrepasa los 7 mil dólares y para tu recuperar 7 mil dólares ganando a como está el chía ahora ganando 180 vamos a decir ganando 321 dólares mensual pues es una tarea súper difícil te va a tomar más de dos años el tu poder recuperar esta inversión yo estimo que más de dos años para tú poder recuperar la inversión yo voy a darle una oportunidad en el sentido que voy a durar uno o dos años farmeando en chía porque ya tengo la inversión hecha y yo ponerme a vender disco usado ustedes saben que por lo regular no me van a pagar lo que yo di por los discos nuevos es decir que vengo perdiéndole 20 30 40 dólares a cada disco entonces yo prefiero darle una oportunidad a chía voy a tratar óigame bien mírame aquí mi mi esta es mi dirección para yo ver mis pagos voy a tratar de bueno mira aquí déjame enseñarte porque la cámara está puesta ahí ahí ves tú puedes pegar tu dirección aquí le das a buscar y ahí tú vas a poder ver cómo va tu minero cuánto has ganado y todo esto como tú consigue esto por si no lo sabes fácil vienes aquí al cliente de chía usas vas al minero le das aquí y copias esta dirección esta dirección vienes aquí a internet vienes a la página y simplemente la pegas aquí la pegas aquí pegas y ya con esto o qué pasó bueno no sé qué pasó aquí pero no perdón perdón cogí la que no era perdónenme chicos es esta de aquí abajo es esta es esta disculpen error de humano no pero no pasa nada es esta le das ahí y fíjate cómo tú puedes cómo tú puedes ver toda la estadística de tu minero cuánto has ganado cuánto tv by tienes cuánto por lo tiene si has conseguido un bloque también aquí te lo dice y fíjate ya yo voy por 56 tv by sigue creciendo porque yo estoy copiando blog a los discos mecánicos estoy mandando blog con los discos que yo estoy farmeando y esto es yo paso el día entero en esto porque esta herramienta de más más que me crea blog súper rápido este procesador de 32 hilos es una barbaridad esto es lo mejor la mejor inversión que yo he podido hacer en mi vida es este este procesador déjame enseñarte mira en un raiz en 9 59 50 x esa ha sido la mejor inversión que yo he podido hacer en mi vida porque tiene 32 hilos y eso resuelve con todo con videojuegos edición de vídeo crear blog eso es una verdadera máquina así que se los recomiendo chicos bueno mi opinión final en cuanto a este mundo de chía y es que se debe ser precavido a la hora de tu invertir no te vuelvas loco como yo hice que aproximadamente he gastado unos más de 8 mil dólares pero hay equipos que ya yo lo tenía también mi máquina no solamente es para chía mi máquina estaba desarrollada para videojuegos es una máquina un proyecto que yo monté para juegos para edición de vídeo y cuando salió este mundo de chías pues yo dije por qué no meterme si verdad si ya yo tengo la mayoría de cosas también tenía 72 terabytes disponible para empezar a farmear y yo lo que viene gastando fue la ciento y pico más de tibi buy o sea que mi inversión ha sido grande vamos a decir nueve mil dólares ocho mil y pico de dólares pero muchos equipos ya yo lo tenía o sea yo vine gastando una diferencia después que el mundo de chía salió así que yo te recomiendo a ti que si tú decides meterte con los plus nft pues debe ser cuidadoso porque si tú quieres resultado a corto plazo pues esto no te va a convenir si tú quieres por ejemplo ver dinero y estás pensando en que chía por ejemplo te paga una deuda mensual pues no te lo recomiendo porque a como está el mercado ahora mismo no valdría ni la pena porque si tú estás farmeando para tu pagar una deuda a fin de mes pues puede hacer que esto te complique tu vida porque si del chía amanece mañana en 100 dólares o se pone a un dólar a un dólar perdón que son cosas que pueden pasar en la cripto moneda estas cosas pueden pasar la cripto pueden llegar hasta costar un dólar por moneda así que es un riesgo muy harto que tú te corres a la hora de hacer una gran inversión en este proyecto si es para el largo plazo que tú eres una persona que no te interesa gastar tus monedas pues puedes meterte con todo el pie si tú dices ok voy a ganar un chía por ejemplo lo que yo estoy ganando ahora mismo armé te voy a decir que son te voy a decir cuánto si yo estoy ganando mensual aproximadamente con esto que tengo mil 766 aproximadamente 66 66 son más porque estoy copiando más pero para que ustedes tengan una idea mira yo estoy generando 1.5 al mes casi dos monedas si tú agarra y dice ok yo voy a guardar esto y si que se yo en un futuro la moneda sube pues ahí yo invertiría pues ahí yo si le sacaría provecho pero para tu pagar deudas y para tu cambiar las monedas en dólares y tratar de resolver problemas pues yo no te recomiendo mejor vete con gpu que ustedes saben que la gpu eso tuvo haber resultado a corto plazo de una vez tú vas a empezar a ver dinero vas a poder cambiarlo en dólares aunque la moneda esté un poco barata pero las gráficas generan ingreso más rápido y mucho mejor que este mundo de chía mi recomendación es esta si lo quieres hacer para un proyecto a largo plazo pues puedes invertir pero si es a corto plazo que tú quieres ver el resultado pues chía no es para ti porque la inversión es súper harta fíjate donde tienes que gastar literalmente mira por 174 chibi by aproximadamente debes gastar en dólares más de seis mil dólares y ganando 270 dólares imagínate para tu alcanzar para tu recuperar tu inversión esto te va a tomar muchísimo tiempo así que ya sabes si decides meterte a lo que hazlo con estos pequeños consejos que te doy si es a largo plazo hazlo si es a corto plazo pues no invierta tu dinero en el mundo de chía yo voy a seguir voy a estar aquí con estos 200 tv by voy a alcanzar la capacidad máxima también voy a ver voy a hacer más vídeos en la próxima semana para ver cuánto me siguen pagando a medida que la red crece y si este tipo de información a ti te interesa pues te recomiendo que le des un like a este vídeo te lo voy a agradecer mucho suscríbete si eres nuevo porque te voy a mantener informado en este mundo de chía y todo lo que debes saber antes de tu invertir tu dinero en este proyecto y este es el tiempo tec muchas gracias y te veo en la próxima entrega